Buenos días mi gente linda, ¿cómo están? Espero que todos muy bien con este friecito que hace. Miren aquí yo, este, ya estoy sacando todos mis cactus, este, ya voy aquí a la mitad, estoy avanzando, estoy avanzando bastantito. Hoy está frío, está frío acá para Texas, este, pero tenía que sacarlos definitivamente hoy tenía que sacarlos porque aquí va a seguir haciendo frío, este, al parecer va a llover y como ustedes ven la tierra está demasiado mojada y húmeda, miren. Entonces ya necesito sacarlos porque yo siento como que se me están pudriendo sus raíces, entonces este, miren este, ahorita lo voy a poner ya en una materita, lo estaba sacando. Entonces ya definitivamente tengo que sacarlos porque entre semana yo no tengo chanza de nada, este, yo salgo ya tarde del trabajo. Entonces ya aquí ya para, ustedes saben que el invierno se hacen chiquitos los días, entonces ya para las 5, 5 y media ya empieza a oscurecer y no me da el tiempo. Entonces ya el tiempo se me vino encima, el frío está fuerte, está el aire heladísimo ahorita, entonces este, ando levantada desde las 7 de la mañana, este, sacando todo. Hagan de cuenta que ando, porque dije, es ahora, porque miren, si ustedes ven, miren lo que ha hecho ya el tiempo, este, está muy frío, las noches son bien heladas. Entonces me ha quemado mucho el frío a esta pobrecita, pobrecito cactus, pero ya lo vamos a sacar y lo vamos a poner en materas. Como les digo, ya le avancé, estoy avanzando bastante aquí, no les he podido grabar todo porque pues se hace el video muy largo y no hay quien me grabe y se me dificulta porque no crean. O sea, está pesadito porque, por el hecho de que está muy mojada la tierra, entonces se hace muy pesado, se hace muy pesado todo. Entonces, como no tengo quien me grabe, pues lo estoy haciendo en pautas y vengo y les grabo. Miren, aquí, así tengo todo. Bueno, eso va, ya limpié esta parte y como estoy usando parte de esta, de esta tierra, este, porque pues esta tierra estaba muy buena, estaba con arena. Entonces, este, pues vamos a rehusarla también. Pues es mientras, ya en verano, en, sí, en verano saco otra vez mis cactus y vuelvo a llenar mis cajitas que, pues lamentablemente no pude, no pude, este, poderlas meter adentro de mi garage porque están súper pesadas. Como ustedes ven, esta tierra y todo esto mojado hace que se, que se, que pese mucho más con todas las plantas también. Aparte de que está hecha de fierro, tiene fierro, esta, esta, esta cajita tiene fierro. Por lo mismo, para que no se pudra tan fácil la madera, para que me aguante bastante, pero eso lo hizo que se hiciera mucho más pesado, que mi esposo y mi hijo no pudieron. O sea, no pudieron porque como el garage, si queda el garage más lejecitos, hay que caminar y maniobrar ahí por la puerta y no está tan fácil. Entonces, pues bueno, se quedaron aquí y pues lamentablemente perdí cactus. Miren aquí, este, tengo unos esquejitos que ya saqué, que estuve, este, ¿cómo se llama? Que estuve limpiando, se me quemó, no sé si me vaya, este, a salir, pero yo como quiera los voy a plantar. Y todas estas plantitas, miren, vamos a ver cómo se nos dan. Acá tengo este cactus que lo voy a poner en esta materita de terracota. Miren qué bonita está, también es reusable. Ahorita le voy a dar una enjuagadita para meterlas y ya saben que yo las limpio con poquito vinagre y jaboncito y agua y ya es todo. Y con la manguera le doy. Y voy a poner este cactus con esta, y este pues lo voy a poner aparte con otro. Y miren, ah, bueno, miren, aquí les, 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 les comparto. Me regalaron esta noche buena y la estoy trasplantando porque, pues, me la, estaba en esta, miren, así me la regalaron. Vino mi vecina, bien linda, su hija y me regaló esta, esta noche buena y la estoy trasplantando. Como saben, a mí me gusta trasplantarlas así, ya está su huequito, ahorita ya nada más la voy a sacar. Déjenme, a ver si puedo. Disculpen si muevo aquí, pero necesito sacarla. Miren, miren qué bonita está, qué bonita su raíz. Miren, aquí va a estar mucho mejor en esta casita, más acomodadita. Y ahorita la, la, ya la voy a dejar. Yo creo adentro de mi casa, en un lugar donde esté bien fresco, porque ustedes saben que las noches buenas son en lugares frescos. Miren qué bonita, qué bonita me quedó aquí, en esta materita de terracota. Bueno, y aquí les comparto y como quiera un regalito, miren qué bonita. Ah, bueno, y seguimos. Miren, aquí tengo la de los cactus, que miren cómo, cómo me quedó. Desgraciadamente no pude hacer nada. La semana pasada yo quise hacer esto que ando haciendo, pero estuvo lloviendo bastante todo el fin de semana pasado. Entonces no me dio tiempo de, de hacerlo. Por eso estas plantitas se quedaron aquí. Y eso que bajó mucho la temperatura. Pero miren esta, qué bonita está. Pero aún así la voy a sacar, porque sí me da miedo. Me da miedo perderla y está bien bonita. Yo creo que esta planta es de frío. Ella me, me, me resistió mucho el frío del año pasado. Ahí por ahí les había comentado. Me resistió bastante. Y de aquí está la otro ojito, pero yo creo que sí las voy a sacar. Pero fíjense que me dio, hablando de las que se me quemaron, me dio para ver cuáles estaban. Miren esta, está bien. Solamente se me quemaron hojitas. Ahorita la voy a sacar. Miren, aquí está otra. Se me, miren, se me quemó esta la planta, esta otra planta. No sé cuál sea, pero, pues vamos a ver, a ver si la podemos rescatar. Porque miren, voy a cortarle todo lo malo. Y yo como quiera voy a, el tallito lo voy a sembrar. Miren, aquí está otra. Aquí está otra. Esta yo creo que sí se me dieron. O sea, sí, no se me quemaron. Resistieron. Aquí está esta también. Ahorita está este calanchoe, chocolate. Creo que se llama, miren, él sí. Aquí está este otro calanchoe. También lo vamos a sacar. Miren, se me murió. Pero, pues no, fíjense que yo lo veo bien porque todavía tiene su, ¿cómo se le llama? No me acuerdo. Creo que se le llama su purina, algo así. No me recuerdo. Este, este polvito blanco. Y pues bueno, yo creo que pues ya lo que me quedó aquí, esta chiquita también aquí está. Vamos a ver ahorita que ya empieza a limpiar, a ver qué, qué sale. Y por acá, miren, aquí tengo los que acabo de sacar. Miren, como ven, estoy tratando de usar puros de terracota. Este es de porcelana, pero me gustó mucho esa materita. Ahí tenía esta begonia y se me estaba acabando. Entonces, este, lo que hice fue, la saqué y la puse en esta chiquita. Miren, como ven, la puse en esta chiquita para que no se me acabara del todo. Y, este, el cactus, este fue el que puse aquí porque es una colonia grande. Ahí se me cayeron varios, pero están bien con su raíz. Está muy bien este cactus, bien bonito. Este creo es el cactus de cacahuate. Aquí, miren, lo puse también en esta de terracota. Este también, no sé si sea el mismo o sea el diferente. Posiblemente sea el mismo, pero bueno, yo los puse separados. Y ya los voy a dejar así. Ya cuando los vuelva y los regrese a la cajita, pues los voy a poner juntos. Pero miren qué bonito está. Nada más esa la pude poner en el de plástico porque no tengo... Sí tengo otra de esta, pero tengo una trasdescantia y está grandísima. No la quise mover. Entonces, usé esta, es que este cactus también chiquito. Aquí lo puse. Creo, creo, al parecer se me había quemado el otro. Pero ahorita voy a checar. Ahorita voy a checar y a limpiar bien. Miren, aquí me quedó este, qué bonito. Ay, está saliendo el solecito, gracias a Dios. Miren qué bonito. No, ¿cómo ustedes creen que los voy a dejar ahí? No, para nada. Los voy a sacar y los que pueda rescatar, pues qué bueno. Pero, miren, pues la vegonia aquí se va a quedar. Esta la voy a meter para adentro porque esta sí se me puede acabar con el frío. No son de frío, son tropicales estas plantitas. Y pues aquí este cactus chiquito lo puse en esta materita. Miren qué bonita. De cerámica chiquita. Bien bonita. Me encantó cómo quedó. Este lo voy a llevar para adentro también. Y miren, ahí está. Lo puse en esta ollita de barro. Que se me quebró abajo. Lo reuse mejor aquí en vez de tirarlo. Qué mejor que con un aloe. Miren qué bonita se ve. Este se me quebró de abajo. Y pues ya se me salía. Pues si ponía algo, el agua se me empezaba a salir. Entonces, lo que hice, pues lo saqué para reusarlo. Y pues aquí puse este cactus. Miren qué hermoso está. Miren qué bonito. Miren sus colores. Miren. Miren qué bonito. Él ha resistido mucho frío, la verdad. Pero ya no lo voy a dejar porque sí tengo miedo que se me congela. Y que se me pudra. Porque toda esta semana, al parecer, va a llover. Y no quiero, no quiero este, ya que se me moje tanto las raíces. Están demasiado mojados. Y bueno, miren. Así vamos. Así va quedando. Por lo pronto los puse aquí, miren. Este, y vamos a seguir. Acompáñenme. Síganme para seguir trasplantando estos, estos cactus. Y resguardarlos. Miren, así quedó mi, mi, eh, nochebuena. La que me regalaron. Y aquí vamos a seguir.